Buenas tardes a todos, mi nombre es Juan Pablo Pineda, yo soy el gerente general de distribuciones en Magrista. Esta empresa como pueden ver, trabaja y se especializa en productos para el hogar y llevamos 45 años en el mercado. Somos un equipo grande para trabajar y transformar las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y la creación de nuestro nuevo canal de YouTube para acercarnos con nuevas líneas a nuestros clientes como en la línea de más cosas. Antes de la cuarentena muchos de nosotros no cocinábamos en casa, ahora vemos la necesidad de hacerlo. Por esta razón hay más de 2.000 referencias en nuestra página web. Puedes comprarlas cuando quieras y cocinar todo lo que necesites sin arriesgarte y estando en casa. ¿Vas a adquirir cualquier producto de los que ves para tu hogar? Simplemente ingresa a www.elmayorista.com.co y visítanos en nuestras redes sociales. Soy empresario y me reinvento porque esta empresa es de todos.